A ver, levante la palma, la palma, arriba, 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 arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta vivir tan solo en un fantasma ¡Vamos, Mora! 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 Así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras Y a dañar la arena Partido en cien mil pedazos Callándome la voz y en almas los dos Así viento de un brazo pero vino Así no va, así no va